¡Aplausos! 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 ¡Qué lindo, hermano! Es el tema que tiene mucho que ver con la inundación de la radio. En este año le cumplimos 6 años. Lo vamos a festejar, lo hemos postergado para el 6 de agosto, el día de la patria, vamos a festejar en la puerta de la radio. Así que todos están invitados, pero no nos queremos ir sin escuchar ese tema. Ahora no podemos quedar indiferentes. La verdad que, como siempre hemos dicho, vamos a pasar la paz que vamos a venir, a complacer con los dueños que agestamos a su servicio. Lógicamente la hora ya ha pasado, pero creo que no merece mucho más. ¡Aplausos! 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 Diferente, hoy será de otra manera y gracias por apoyar esos mensajes que lo llevamos al mundo. Yo estoy muy feliz de que apoyen temas que tengan contenido social. Y eso es bueno los mensajes para la nueva generación, ¿no? Creo que ellos tienen que entender y escuchar. Y gracias por permitirnos también de cantar este tema que tiene un gran contenido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.